hola que tal en este vídeo te voy a mostrar cómo podemos ajustar tu freno de mano y pues miren ahí sube mucho si eso quiere decir que no es tan bueno porque porque ya lo subimos y ahí sigue avanzando quiere decir que no está haciendo bien su función tiene que bloquear completamente el freno para que no se pueda mover porque ahorita estamos en una parte plana pero si no es una bajada se va el núcleo entonces yo te voy a enseñar cómo podemos ajustarlo en la parte de atrás en esta parte tenemos aquí un tornillo que podemos ajustar lo que es el chicote para poder subirlo pero como ven ya tiene mucho tornillo afuera entonces quiere decir que vamos a ver en la parte de atrás para ver cómo se puede ajustar ahí y entonces vamos aparte acá atrás por ejemplo aquí es donde viene el chicote sí y aquí tiene su disco ya aquí por ejemplo el chicote quiere decir que ya yo creo que ahí está bien porque si subimos esta parte si nos vamos a quedar sin rosca entonces no es bueno pero también tiene otro en la parte de acá abajo que es el que presiona sí para que frene acá el disco entonces vamos a ajustarlo de aquí e irlo viendo ahorita para ver cómo cómo funciona el freno de mano vamos por un poquito más de luz para que se pueda ver mejor ok está mejor alumbrado si nos damos cuenta tenemos con una llave de media aflojar la tuerca que está aquí para poder presionar este tornillo hacia adentro y ahorita van a ver cuando yo jalo el freno van a ver cómo este jala y este presiona lo que es como un pistón aquí y este lo que hace es que es presión en la el disco y puedes por eso se puede mover ya vieron ahorita fíjense cómo voy a jalar el freno de mano para que vean cómo se acciona ya vieron cómo acciona entonces quiere decir que el chicote yo creo que está bien ahí vamos a mejor aflojar lo que es estar aquí abajo si vamos a darle unas dos tres vueltas y luego mantenemos la tuerca y giramos el tornillo unas dos vueltas y apretamos la tuerca la tuerca y la tuerca y la tuerca y la tuerca vamos a ver cómo es que quedó ahí vamos a desmoverlo y nos damos cuenta por aquí ahí ya se amarró hace rato si giraba un poco el disco por ejemplo ahí se mueve y ahí ya queda bloqueado entonces quiere decir que ahí está bien yo creo que ahí quedó y bueno estos pequeños estos pequeños tips pues sirven para que vayamos a darle un poco de mantenimiento y conozcamos un poquito cómo es el funcionamiento de nuestros rubies entonces pues ya vieron cómo podemos ajustar por ejemplo si este tornillo que es el que ajusta el chico que estuviera más abajo también lo podemos subir y eso ayuda también este ajustarlo desde la palanca el jalado pero bueno si ya vimos que está a la mitad yo creo que mejor ajustamos lo que es este para que este pistón puede apretar bien ahí si porque lo que hace el chico es esto si entonces pues ya quedó este video y como podemos ajustar tu freno de mano sale y y y y y y y